Aquí unificando, la rumba y el hip hop, al hervir de la rap, desde la montaña del Carmelo. Hola Lucas, ¿por qué han cortado? Anda. Buenas Javier, ¿quieres el periódico? Sí, vamos a ver qué tal va la crisis. Venga Manolo, que me toca a mí, ¿eh? Cállate, que si ganamos nos pasamos cuatro meses de faja. Si le toca el periódico, quiero el mar y nos vamos todos de fiesta. ¿Este qué va a ganar si no gana nada en su vida? Uf, qué daño me hacen los pies. Oye María, si quieres te hago un pasaje. ¿Qué más quisieras tú que tocarme los pies? Hay que atajar esto... ¿Qué hay que hacer urgente? Sí, es una propuesta a nosotros y además... ¿Qué dice la radio de la crisis? En la radio dicen que hemos de consumir más. Pues te voy a hacer caso a la radio. Lucas, un quinto. Ponme a mí otro, anda. ¿Qué es posible que se puedan sacar haciendo motivos? Oye Lucas, el caramelo ganó hierro, ¿verdad? Los hombres solo pensen en el fútbol y en el sexo. Y no siempre por ese orden. No mujer, que yo a veces también pienso en el dinero. Dame monedas, Lucas. A mi hija se la han llevado a urgencia. ¿Augencias? ¿Qué va a ser, abuelo o qué? Enhorabuena, bachate. ¿Qué van a ser, pellizos o trillizos? Enhorabuena, Javi. Bárate uno a dos, hombre. Que no, que a mi hija le ha dado un ataque Un ataque al abordaje, pirata Un ataque, ¿dónde? Al corazón No, María, le ha dado un brote psicótico, está en el psiquiátrico ¿Brotes psico qué? Oye, ¿eso no tiene algo que ver con qué tienes que ir a algo para buscar trabajo? Que no, Tarugo, que eso es que se ha vuelto loca Se dice enfermo mental, María, que no hay por qué funder mujer Oye, mi cliente siempre lleva la razón, no hay que decir si son los comerciantes Si es solo eso, no te preocupes, Javier Mira cómo estoy yo y lo bien que llevo Venga, Lucas, pongo el pacintón Y a mí, paga, amigo, trae, paga, manolo ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir al hospital Pero tengo un noche en el taller, ¿alguno de vosotros me puede llevar? Javier, yo te llevaría, pero tengo que atender el bar No puedo dejarlo solo No te preocupes, Javier, que ahora mismo te llevo Y tú, mijirame la máquina, no me la toques, ¿eh? Está a punto de tragarle A ver, corte mi sujeto Menos mal que Manolo me pueda acompañar Y es que estoy un poco nervioso No te fíes, ahora qué coche te desvayaste ¿Que vienes o qué? Voy Vamos, Pepe Pero, cacho bestia, ¿sí es un patinete? Hombre, ya sé que es un patinete ¿Un patinete? ¡Qué bruto! ¡Que además usted le hace una maría de castaña! ¡Tiene que estar más cascado que diabüena! ¿Qué? ¿Vamos o no? Vamos, vámonos, cuidado Eh, eh, sus recetas se han cambiado Hay que arragarse Se ha ido un patinete ¿Qué dicen? ¿Cómo está el bar? Ponme un cortado, anda Y había una saliva Marchando Le ha dado un ataque psicótico Pobre chica El que esté libre de pecado El que tiene la primera piedra El que está por la mañana Y nos alcanza a calientar Verte, mi niña, mi gama Y pensar que la vida es buena Que mira, que escucha lo que me gusta Lo que me gusta Lo que me gusta Hay que me derrindo la cara Y el meleito de tu cintura Lo que me gusta Lo que me gusta No, ni piensa de una buena guitarra Por la noche está con la luna Abrete La vida te regala No, a lo mejor Que nadie quiere Hay que pensar que eso es más sagrado Y que se va por donde viene La vida te regala Gracias por ver el video.